y por tanto, cercana a la frontera con la OTAN. El uso de este tipo de armas en esta guerra, en este conflicto, cuya última hora es la primera clave de esta noche de sábado y recogemos en directo en Ucrania, en Kiev, con Alberto Sicilia. Compañero, buenas noches. Quiero preguntarte por el uso de estos misiles hipersónicos, también por la situación de Mariupol y las zonas residenciales atacadas en todo el país. En primer lugar, ¿un paso más en esta invasión, el uso de esta arma estratégica? Sí, sin duda. Los suministros azotados en España por seis días de paro en los transportes. Ustedes habrán visto ya lineales en los que falta producto fresco, leche, pescado. ¿Cómo van esas negociaciones? ¿Cuál es la última hora de ese paro de transportes? Vamos a redacción de Sábado Clave. César Sempere, buenas noches. Buenas noches, Verónica. Bueno, es que es un fin de semana muy delicado. Mari, la tercera clave informativa de este sábado es el cambio sustancial en la política exterior española, porque España apoya ahora una autonomía especial para el Sáhara dentro de Marruecos. Vamos a tener las claves con Lobato enseguida, pero primero vamos a escuchar cómo hoy mismo el ministro de Presidencias decía, o más bien defendía, las contrapartidas que va a obtener España con esta nueva situación. ¿Qué hay? O parece es que hay un cambio sustancial, por lo menos en la política exterior. De hecho, hay quien lo ha definido como un giro, como un giro de 180 grados. Decía hoy, por ejemplo, una de las personas que han sido relevantes en todo esto durante los últimos 20 años, el presidente, expresidente del gobierno, José López Zapatero, que realmente no es un giro, que no es un cambio, que él, en su momento ya que ha considerado esta opción como una clave para que el conflicto se rebajara y que, de hecho, Mariano Rajoy continuó con esta opción. Escucha. Ataña por esas claves. En un contexto geopolítico tan complejo necesitamos explicaciones concretas y claras como la tuya. Seguimos pendientes de lo que nos cuentes desde Orden Mundial. Y ya ven que todo está interconectado, todo tiene su propia explicación, pero también su contexto. Vuelvo contigo, Lobato, porque cuando hablamos de la crisis energética y de la huelga de transportes, evidentemente tiene que ver con esa subida brutal del petróleo a causa de la guerra, pero hay muchos más motivos que han llevado a este paro de seis días del transporte. Sí, porque han sido varios días de huelga, seis días de huelga los que llevamos, y un enfrentamiento larvado entre los dos puntos, entre estos que se están ahora mismo manifestando, los autónomos, los que conducen, el Ejecutivo, que no termina de reconocerles como interlocutores válidos. Es realmente difícil acceder a información, por lo menos periodística, desde allí. Así que gracias por conectar con Sábado Clave. Un beso hasta Rusia, que se va. Perfecto, adiós, muchas gracias. Adiós, adiós. Se acaba aquí el tiempo de Sábado Clave, pero no se acaba ni la información ni el análisis en la sexta, porque ya saben que ahora, tiempo de la sexta noche. Nos vemos allí con Yelamo.